En este momento es la frontera con Líbano, la frontera del río Litán y donde están por cierto 650 hombres nuestros de nuestras fuerzas armadas en la misión de UNIFIL porque hay 50.000 personas evacuadas acá a la larga frontera y empiezan los colegios y son las cosechas y son... Es una situación insostenible a medio plazo, o eso se arregla o se va a saltar por los aires de cualquier... Yo creo que es el lugar más peligroso porque puede no depender incluso de la voluntad de las partes, como bien señalaba él. Aquí puede haber un incidente, puede haber un error, puede haber cualquier cosa. Bueno, dos estados. Mire usted, el consulado nuestro en Jerusalén tiene una pared entera con un mapa enorme de Cisjordania. En ese mapa enorme están a punto con chinchetas negras los asentamientos que han construido los israelíes ilegalmente, por cierto, en la tierra palestina ocupada desde la guerra del 67. En este momento son 267, si no me falla la memoria, y hay 700.000 colonos. 700.000 colonos y 267 asentamientos, muy belicosos además algunos de ellos, no estamos viendo que en este momento la ofensiva, y algunos ministros están diciéndolo y apoyando la ofensiva del ejército y sobre todo de los colonos contra los palestinos que allí viven, se está incrementando. Es una situación que es complicada, pero con esos 267 asentamientos y 700.000 palestinos es muy difícil que se puedan hacer dos estados. Porque en el momento en que un gobierno israelí incluso lo decidiera, que no es lo que hace este gobierno, que piensa que lo que hay que hacer, y lo dicen algunos ministros, es invitar a los palestinos a que se vayan de allí, para quedarse con Judea y Samaria, como ellos llaman a Cisjordania, e incluso si eso lo hiciera la coalición que sustenta a ese gobierno, en cualquier caso, siempre caería. Porque las coaliciones que se hacen en la Gnese, que tiene 120 miembros y la mayoría son 61, son tremendamente frágiles. Entonces, cuando hay la posibilidad de avanzar, cae. Porque no hay gobierno israelí que pueda recibir, ¿verdad? La pueda, primero, hacer evacuar y, segundo, recibir en su territorio a 700.000 personas. Entonces, realmente es muy difícil que eso pueda avanzar. Dicho esto, yo creo que no habrá seguridad para Israel. Mire, Talleyrand, que era el maestro de diplomáticos, le decía a Napoleón, señor, con las bayonetas se puede hacer todo menos sentarse encima. Y Israel lleva mucho tiempo sentado encima de sus bayonetas. Superioridad militar, innegable. Pero no es seguro. No es un país seguro. Lo que ha pasado el 7 de septiembre mostró una vulnerabilidad. La reacción desmesurada de Israel es un intento de recuperar esa imagen de invulnerabilidad y de potencia y de poder, ¿verdad? Frente a sus vecinos. Pero realmente quedó tocado, ¿no? Yo creo que es muy difícil. Y, sin embargo, si no hay justicia para los palestinos, nunca habrá seguridad para Israel. Eso también lo tengo muy claro, ¿no? Israel tiene que ponerse las pilas y dice, ¿qué quiere ser? Si quiere ser un Estado democrático, donde no haya palestinos viviendo en bastustanes y sometidos, ¿verdad? O en condiciones diferentes al resto. O si quiere ser un país que ocupe y ya deje de ser y los derechos se queden para los judíos. ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? Yo creo que lo que está ocurriendo, desgraciadamente, es una traición a los ideales del sionismo inicial, ¿no? Que alumbró el Estado de Israel como una gran esperanza para el judaísmo mundial. Desgraciadamente, yo creo que estos ideales se están perdiendo. Desgraciadamente, yo creo que estos ideales se están perdiendo.